Al incrementarse las concentraciones de PM10, se eleva el riesgo de efectos adversos en la salud de la población guanajuatense, principalmente la más sensible, que son niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estudios demuestran que existe una estrecha correlación cuantitativa entre la exposición a altas concentraciones de partículas PM10 y el aumento de la mortalidad o morbilidad diaria y a largo plazo. De manera permanente, la SMAU mantiene la comunicación con las autoridades municipales de medio ambiente para informar sobre la tendencia del estado de la calidad del aire y, en su caso, se realicen acciones preventivas. Es por ello que se hace dicha activación. Recomendamos a la población estar atentos, ya está notificado todo esto en la ECOAP, estar atentos por su salud, así como denunciar temas de quemas o uso de pirotecnia, además de evitarla. Esta concentración de pólvora está detonando esa activación y, por lo tanto, esa mala calidad del aire. Al activarse una fase de precontingencia ambiental o fase preventiva, se inicia la ejecución de acciones operativas por parte de los tres niveles de gobierno, los cuales buscan evitar que las concentraciones de contaminantes incrementen a niveles de mayor riesgo y se mantienen hasta que las condiciones mejoren. María Isabel Ortiz Mantilla, titular de la SMAU convoca a la población a mantenerse informada sobre el estado que guarda la calidad del aire y seguir las recomendaciones para la protección de la salud del Índice Aire y Salud, el cual puede ser consultado en la aplicación para dispositivos móviles y en el sitio web. La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, SMAU, monitorea de forma permanente las 24 horas de los 365 días del año la calidad del aire en la entidad, con la finalidad de brindar datos oportunos a la sociedad. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.